Música Mira, a mí siempre me ha gustado conocer lugares distintos. A mí siempre me ha gustado ponerme retos personales de lugares que representen un atractivo, en donde por lo pronto a mí me gusta que haya cambio de clima, cambio de idioma, cambio de cultura. Y en este caso, Azerbaiyán, que es un lugar donde estuve, luego estuve en Irán y luego en Turquía, son tres países que tienen un sistema político muy rígido, con una autoridad muy fuerte. Son tres países que tienen una religión islámica en distinto grado de, vamos a llamar, de fuerza aplicada a la sociedad. Y son tres países que tienen una actividad económica importante, dos de ellos poderosamente vinculados con el petróleo, Azerbaiyán y por supuesto Irán. Y el hecho de ver cómo funciona un país con una fusión entre un líder autoritario fusionado con la decisión religiosa muy moralista, ¿verdad? Y un sistema político que tiene visos democráticos. Pues es interesante ver este proceso, ¿no? En el caso de conocer otros países, pues es importante. En lo personal, por una pérdida muy cercana que muchos conocen de la fallección de mi esposa, pues yo no podía pasar Navidad en México ni Año Nuevo, son fechas muy duras. Y por lo tanto, pues decidí ir a distraerme literalmente en lugares muy remotos, hacer memorias nuevas, hacer experiencias propias y aprender a vivir solo, que también es otra de las cosas que una persona como yo, que ha vivido la mayoría de los años de su vida en matrimonio, pues no es fácil a mis juveniles años empezar a pensar en conocer el mundo y viajar solo, que se viaja ligero, se viaja rápido, pero a veces la soledad también es pesada. En esta época que la vida me ha impuesto involuntariamente esta nueva soledad, una terapia ocupacional es el viaje. Y sí, en este año, después que viudé, estuve en Inglaterra varias semanas, estuve en Perú y ahora estuve en esta parte de Turquía, Azerbaiyán e Irán. Y pues hay todavía otros 191 países en el mundo que ojalá pueda uno conocer algunos más. El impacto de haber sido uno de los hombres más queridos en Irán, pues obviamente tuvo una repercusión muy grande. Haz de cuenta que fue una especie de funeral que mezcla, por decirte, la imagen del Che Guevara, del general Douglas MacArthur y de Mahatma Gandhi. ¿Por qué? Porque desde joven fue un hombre aguerrido, muy querido por su trayectoria personal y de actividad militar. Y lo de Gandhi, con el cuidado que hay que decirlo, pues es por el nivel del tamaño del funeral que se le hizo en tres ciudades de Irán. Yo salí exactamente casi el día siguiente, uno o dos días después de su atentado. Definitivamente es interesante ver un país que está gobernado por un sistema religioso y un sistema político fusionados, en donde las jerarquías de decisión religiosa moral están establecidas como un comportamiento que define las relaciones jurídicas, las libertades sociales, los hechos morales que puedan o no regir la vida de los ciudadanos. Pero antes de eso yo vi un país en paz, un país alegre, un país amigable, un país altamente ordenado, un país con una infraestructura carretera y de urbanización envidiable. Recorrí más de 900 kilómetros desde Shiraz hasta Teherán en distintos sitios espectaculares. Y la verdad, lo único que puedo decir es que siento una gran envidia por la calidad de los pavimentos que tienen las carreteras de Irán, por la elegancia que tienen sus ciudades y porque en esos 900 kilómetros no me tocó un bache. La magnificencia de la construcción. Lo que vemos es que no tienen miedo a la grandeza. Hay construcciones hechas con un espíritu de grandeza, mezquitas, palacios, mausoleos, que tienen una dimensión humana extraordinaria. Y quiero nada más hacer la referencia quizá a la mezquita de Com. Com es una ciudad que es una ciudad sagrada, es una ciudad que es una ciudad de culto religioso muy importante. Más de 25 millones de peregrinos de todo el mundo visitan el Com. Y tiene, entre otras cosas, además de un espectacular mausoleo y su bellísima arcada de las mezquitas, todas con unos mosaicos hechos exprofesos con una calidad aritmética y una precisión matemática en su construcción que es sorprendente. Viven en gran armonía. Yo no vi en un momento dado una persona molesta en la calle, una persona agresiva, un problema de tráfico hostil. La verdad, en todos los días que estuve, vi una sociedad armónica, una sociedad respetuosa, respetuosa entre sí, respetuosa del visitante y evidentemente con una actividad económica que a pesar de las limitaciones que impone Estados Unidos, vemos que tiene una pujanza económica importante. Y vemos que en Irán la mujer puede salir sola a la calle, puede manejar un vehículo, que en Arabia Saudita hasta hace poco no se podía, pero en Irán sí, son ministras de justicia, son representantes legales, son jefas de familia, jefas de empresa, tienen derecho en equidad al divorcio y por supuesto derechos políticos. Lo que tienen son limitaciones importantes en términos religiosos, en lo que respecta a la relación física, de contacto físico que está prohibido, al hecho de que tengan que ir con el pelo cubierto, no con la cara, sino nada más con el pelo cubierto en la calle y que hay una sección aparte en las mezquitas para las mujeres. Vemos en muchos lugares familias de tres generaciones que salen a comer, una sociedad muy parecida a la nuestra, tenemos un gene mediterráneo, un gene mosárabe, los mexicanos que no podemos rechazar y que uno va en la calle y a todo el mundo le ve una cara de gente conocida. Primero, como es una república islámica, está prohibido el alcohol y por lo tanto en ningún lugar hay oferta de bebidas alcohólicas. La comida es muy rica, la verdad, tiene una calidad agrícola importante en la zona norte y en la zona sur, independientemente de la parte desértica del país, tiene una producción agrícola importante, la granada, por ejemplo, es espectacular y evidentemente el premio mayor de la gastronomía iraní es el caviar y el estudio. Estuve en un país en donde los primeros 12 días de este año se llevó el más alto riesgo de un enfrentamiento bélico entre una potencia como Estados Unidos y una potencia media como Irán. El haber estado ahí, yo me autodefino como un corresponsal de paz, es decir, una persona que fue a conocer la diversidad, porque el momento que conoces la forma de vida de los demás es también la forma de hacer tolerante tu propia existencia. Es decir, en la medida que los pueblos cierran la información, censuran sitios, limitan acceso o establecen estereotipos, que Irán tiene un estereotipo negativo muy fuerte en esta parte del mundo, tú inmediatamente reconoces que hay intencionalidad política, por otro lado, de tener una imagen negativa de Irán. ¿Cómo? También vemos que por otro lado hay otra intencionalidad de que la imagen internacional de México en los últimos años tiene que ver mucho con la violencia. Y evidentemente, pues ni todos los mexicanos somos corruptos, ni todos los mexicanos somos violentos, ni todos los mexicanos somos lo que dice el señor Trump que somos. Hay más consumidores de droga en Estados Unidos que nos mandan ellos aquí en Spring Break. Entonces, en el caso de Irán, como corresponsal de paz, me sentí como una persona que pueda intercambiar formas de pensar y de ver con otro pueblo. Me gusta ver formas distintas de ser, me gusta aprender la historia y cómo cada nación ha llegado a ser lo que es con su identidad. Me gusta identificar que en todos los sistemas políticos nunca puede uno aceptar la frase, no hay de otra, siempre hay de otra. Siempre hay opciones, siempre hay alternativas. Y gobernante que diga que es la única solución, pues miente porque siempre hay de otra. En la medida que conoces distintas partes del mundo, también te conoces tú. Conoces tus limitaciones, conoces tus capacidades, conoces la fuerza de tu carácter, de tu voluntad, de tu interés. Conoces también mucho de lo que eres capaz de atreverte a ser. Y en algún momento dado, hace dos o tres fines de año, yo me fui solo a un fin de año a un trineo de perros. Y estuve en la frontera de Noruega con Rusia a menos 36, en unas planicias espectaculares, desde las 7 de la mañana, las 9 de la noche, tripulando trineos de perros en esa zona que es también una memoria impresionante. Así que hay que ponerse retos personales, hay que buscarse la idea de romper sus propias áreas de confort. Y hay que saber que siempre hay algo que aprender de los demás. Y para mí, lo más que me gusta de la vida es que la vida me sorprenda. Si algo no me gusta es la rutina. Como lección de vida, hay que conocer más el mundo para conocernos nosotros. Hay que quitar los estereotipos. Somos un país en donde hoy la velocidad de la información impone estereotipos. Lo que nosotros vemos que dicen de Irán, independientemente de tener quizá una posición beligerante con Estados Unidos, independientemente de que haya grupos internos del Islam a nivel mundial interesados en desestabilizar o en hacer actos violentos contra ciertas instituciones o países, pues no representa al 100% de la población iraní o musulmana del mundo. Soy muy tolerante en las religiones, soy un católico practicante, pero independientemente de eso, considero que todo el mundo tiene el derecho de practicar la religión que mejor convenga, siempre y cuando respete los derechos de los demás. Gracias por ver el video.